Daniel Brown y Evelyn Robles son los dueños de la barra de coctelería DNA Drinks. Tienen un año y medio trabajando y dicen que su objetivo principal es hacer la diferencia, que las personas conozcan y experimenten nuevos sabores, que salgan de la rutina y aprendan a descubrir qué les gusta. Con 20 cocteles distintos, los ingredientes abundan. Chile guajillo, romero, tamarindo, miel, jarabe de arándanos, mandarina, frambuesa, crema de coco, jarabe de canela, puré de manzana, piña, entre otros. Cada bebida es decorada con frutas naturales o frutas secas como pepino, limón, lima o fresa. Los jarabes, al igual que las frutas secas, son hechos por ellos mismos. Cualquier persona puede disfrutar de un buen coctel, desde una mujer embarazada, alguien que haya decidido alejarse del alcohol, hasta los niños curiosos. También contamos con coctelería sin alcohol, para niños que también les da curiosidad probar bebidas de adultos, tampoco se sientan tan mal, de que no puedo tomar, pero contamos con esas bebidas para los niños especialmente. Entonces también aprendan a tomar diferentes bebidas, en donde experimenten nuevos sabores y no se queden con la curiosidad de que sabor a este coctel, ¿no? Igual podrán tomar el mismo coctel, pero sin alcohol, y disfrutar la misma bebida que comparten sus familiares y padres. Daniel Brown, fundador de la barra de cocteles, comenzó su aprendizaje hace cinco años, cuando trabajaba haciendo cafés y le surgió la idea de mezclar sabores. Su socia, Evelyn Robles, ha crecido a la par de la empresa aprendiendo y perfeccionando su técnica. En ocasiones, agregar un chile diferente a la bebida le da un sabor más intenso, y según Daniel, la clave está en seguir reinventando para que los nuevos clientes los prueben y les gusten. Si desean probar y conocer estos sabores, pueden buscarlos en sus redes sociales como DNA Drinks o contactarlos al correo dnadrinks.mx.gmail.com. Pueden participar en sus talleres de coctelería y conocer más bebidas. Con información e imágenes de Ana Rosa Escobar, Correo al Punto.